Voy a la cocina para terminar nuestro platito de hoy Viveos de arroz Viveos de arroz, así es Con pollo Con pollo y hongos de pino Y este firulete arriba Fíjate este pequeño detalle Los fíos de arroz cuando se fríen En aceite bien caliente Quedan de esta manera Así, crocantes quedan Quedan crocantes Fíjate como se rompen fácilmente Se pueden comer también Y son súper agradables Le da un toque espectacular al plato Parece un plato hecho en Hollywood Mirá que lindo que han quedado Parece cabello de ángel, ¿no? El clásico Muy parecido, muy parecido Es súper sabroso Realmente si pueden Voy a prepararlo Hacélo, lagarto Hacéselo a la tía Amelia Y pásenla bien Le voy a llevar de sorpresa Un paquete de fideos de arroz Para que ella lo haga Ahí está Y cualquier cosa Si no se acuerda cómo se hace Me pego un tubazo Exactamente Bueno, chicas y muchachos A ver si se animan en casa Esta preparación de hoy Muy barata 39,55 9,90 la porción Fideos de arroz con pollo Y hongos de pino Exactamente Bueno, los ingredientes que necesitamos Entonces para este plato Son 100 gramos de hongos de pino 100 mililitros de vino blanco Una pechuga de pollo Una cebolla de verdeo 50 gramos de queso sardo Un pimiento verde Medio kilo de fideos de arroz 500 mililitros de caldo de pollo Y si no me equivoco Estamos terminados con esos ingredientes Bien, con eso Hacemos un exquisito plato Llenador Piola Exactamente Si quieren le pueden poner Un poco de salsa de soja Como dijimos En lugar del queso O si no viene el queso Los arteneamos Un poquito con el queso Queda riquísimo Y si uno no quiere poner hongos Que me habías dicho Un reemplazo del hongo Se le podría poner cualquier vegetal Cualquier vegetal Se le puede poner zapallitos Berenjenas Zanahorias Cualquier vegetal va muy bien Con este tipo de preparaciones Bueno, gracias Dante